¡Ahí están los sociolistas, estos pillos! Hasta aquí el contenido del acuerdo, señor presidente. Señor, que vean los medios de comunicación, señor, que vean lo que me han hecho. ¿Podríamos hablar solo de una mayoría de coyuntura? Eso es, presidente, un intento de asesinato de los que asesinaron a Roldón. ¿Cuál es la persona que le agredió? ¿Cómo no es un diputado del PRE? Yo quería que ubicarlo de pelo blanco y blanca. Si por llamar a la paz me ocurre esto, pues, señores, que el país sea el que tome la decisión final. ¿Quién le agredió a usted, doctor? Jacobo Bucaram. Yo no soy un miembro de la esculta legítima. Yo no soy un policía aquí para estar separando. Lo que se ha dado en el Congreso, le digo, lo que he visto es masas de un lado al otro lado dándose. ¡Felizmente no me agarró en la nuca porque me hubiera podido dejar soñado y quién sabe si fracturarme el cráneo inclusive, con un cenicero que pesa 5 o 6 libras de cristal. Los lentes están rotos, por eso usted ve que no los puede usar, tengo una luna desaparecida. ¿De qué hablamos? De que la sesión se instale ilegalmente, el presidente del Congreso y los legisladores del Partido Social Cristiano y los que le dieron coro, todos los que le dieron coro. En segundo lugar, de que lancen el cenicero contra el diputado Dajic, el diputado que lo hizo, el diputado Villamagua. Del ataque que nosotros hemos sufrido con violencia, por la espalda, alevosamente, como lo vio toda la prensa presente en el Congreso, en ese momento son todos los diputados que participaron en eso, fundamentalmente diputados del PREI y de la derecha. El objetivo del Partido Rodosista se concretó hoy en el Parlamento cuando la mayoría de oposición al gobierno concedió la amnistía en favor del abogado Abdalá Bukharam, considerado líder máximo de esa agrupación política. Durante el año de 1985, después de haber captado la alcaldía del puerto principal, Abdalá Bukharam fue acusado de peculado por la Contraloría General del Estado al haber supuestamente desviado a cuentas privadas fondos destinados a obras públicas en Guayaquil. Hace pocas semanas, en medio de crecientes versiones de politización del juicio en contra de Bukharam, la Corte Superior de Guayaquil sobreseyó provisionalmente al sindicado, dejando abierta la posibilidad de una impugnación. Hoy, la amnistía definitiva llega tras una larga gestión política del bloque roldosista en el Parlamento. Este acuerdo regirá desde la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, dado en quinto, etcétera. Sigue en firma, señor presidente. Los señores legisladores que tengan favor del acuerdo. Los sectores de oposición que ayudaron con 37 votos a la consecución de la amnistía argumentaron que Bukharam en adelante deberá enfrentar la realidad política en su propio país. La amnistía es un procedimiento de excepción. Otras agrupaciones políticas que en determinado momento se han alineado con el gobierno salvaron responsabilidades en la decisión adoptada. El Congreso ha sido resuelto. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en esa decisión y mantenemos nuestro criterio de que no era conveniente por esa vía que el abogado Bukharam venga al país. A partir del 7 de octubre, fecha anunciada para el regreso del líder populista, se espera que cambios importantes en el actual esquema político se produzcan en esa consecuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!